El proceso de inmigración Mi nombre es Filiberto Medina, soy consultor personal de negocios de Gualcóminos y Servicios Y básicamente nosotros nos encargamos de ayudar al inmigrante en todo lo que es el proceso de inmigración Y somos, y al inversionista, en hacer sus mejores inversiones y terminamos siendo sus aliados Los aliados que vamos acompañándonos en todo el proceso de una manera planificada Organizada, estructuramos todo el proceso de inversión o inmigración a las personas de su inicio Inclusive desde antes de llegar al país si es posible ¿Para qué? Para evitar una cantidad de atropello o obstáculo que se presenta normalmente en el proceso de inmigración Sino que sea todo fluido y que sea el menor costo posible Una de las cosas que nosotros hemos visto es que es necesario hacer un plan pre-inmigratorio Un plan pre-inversión antes de llegar a los Estados Unidos Lo cual normalmente no ocurre de esa forma Si sabemos lo que estamos aquí y que inmigramos La mayoría de los que cometemos el primer error es agarrar nuestras manetas Venirnos a buscar un sueño O a huir de una manera, de una situación de nuestros países que no nos gusta O de la inseguridad, etc. Y venimos para acá sin planificación Sin tener una estructura de lo que vamos a hacer Ni tener el objetivo, ni siquiera sabemos Cómo vamos a vivir aquí De qué nos vamos a mantener Cómo va a ser nuestro ingreso Ni cuánto es el capital que nosotros necesitamos para vivir Eso es una de las cosas que ocurren Comúnmente a todo inmigrante Si nos agarramos nuestra maleta Decimos vamos con nuestra familia Nos mudamos allá Pensamos que teniendo No importa la cantidad de monto de dinero que se pueda contar Sea poco o mucho Se piensa que con eso es suficiente Para tener éxito en este país Y sabemos que eso no es así En primer lugar, cuál es el objetivo De la persona que se quiere venir Cuál es el objetivo de tú invertir en este país Para qué tú quieres invertir Cuál es tu propósito Y cómo estructura tus gastos de inversión De qué manera lo va a hacer De qué manera va a ser el inmigrante Para qué quiere venir aquí con la familia Cuál es el objetivo en sí En todas las áreas Bueno, normalmente cuando se viene Se plantea lo básico El común denominador de las personas Cuando vienen a emigrar Es vivienda Eso es lo primero que buscan ¿Verdad? Y después se plantean No importa Después yo tengo el techo Yo voy a buscar cómo vivir Cómo me sostengo Ese es el común denominador Lo que nosotros observamos día a día Eso es necesario, obviamente Necesitamos tener una vivienda Pero también necesitamos saber Cuánto nos cuesta hacer vivienda Cuánto nos va a costar Cuál es el costo de vida Que vamos a tener nosotros En este país Es decir Cuánto va a ser nuestros gastos De acuerdo a la calidad de vida Que nosotros queremos Que es algo fundamental Que muchas veces lo obviamos Independientemente de la profesión Eso no nos planteamos nosotros Cuando emigramos Porque simplemente En nuestros países Ya lo tenemos como un hecho Sabemos cuánto se gasta Para la luz Para el carro Para... Eso ya lo tenemos Ya nosotros Computarizado Porque es la educación cultural Que nos da eso Y sabemos Qué es lo que tú necesites Y cómo vas a gastar Eso es algo natural Pero cuando vienes aquí Ya no es natural Ya es otra cultura Y los gastos cambian constantemente Es diferente La manera Del gasto Que tienes tú Para mantener un hogar Una familia Los hijos El carro Y todos los gustos Y placeres que puedan darte Entonces significa Que tú tienes Un gasto Pero ese gasto A su vez Se divide en tres partes Que es diferente Una parte inicial Que es un presupuesto cero A lo que nosotros Llamamos presupuesto cero O de inicio Que contempla Cuánto tú necesitas Básico Para llegar aquí Qué es lo que tú necesitas Para venir De viaje Inicialmente De tu país Aquí Cuántas veces Vas a viajar Para tú lograr Establecerte adecuadamente Cuánto es lo que tú necesitas En abogados En contadores Si vas a invertir All around No lo tienes atrás No lo tienes atrás No lo traes De tu país Eso lo tienes Que construir aquí Y ese presupuesto Es el cero Desde aquí Se construye Ahí en adelante El futuro De lo que se va a hacer ¿Qué hacemos? El segundo paso Es cuál es el gasto Que tú necesites De acuerdo a eso Cuánto bajas tú En tu casa Con tus hijos En tu salida En la comida En el cuidado personal En todos los gastos Que se divide uno a uno Cuando tú tienes presente Esos gastos Nosotros ya podemos saber Cuál es el ingreso Que tú requieres Para vivir En este país Si nosotros tenemos Los gastos Que tú vas a tener Y Vamos a determinar No solamente los gastos Sino el ahorro Que tú necesitas Para mantener Un crecimiento Hablando de De desarrollo Personal Y económico Tuyo Dentro de este país Tú necesitas planificar Cuál es el ahorro Y cuál es el gasto Esto nos va a dar Cuál es el ingreso Que tú requieres En base a este ingreso Nosotros Determinamos Entonces Cuál es El El tipo De Actividad económica Que tú Que se ajusta A esa persona Y a la calidad de vida Que quiere O al revés O se estudia Que de acuerdo A su inversión Que tiene inicialmente Tiene que ajustar Sus gastos Y Determinar Un nivel de calidad De vida Diferente A la que podría Estar acostumbrada Para obtener Este ingreso necesario Para vivir aquí Por lo menos Al inicio Eso Esa planificación Digamos Pre Inmigratoria No lo hacen La mayoría De los hispanos Ni los latinos Porque Nosotros tenemos La cultura De ir haciendo Mientras vaya viniendo No tenemos Esa planificación De ver A un año A largo plazo Que es lo que pasa Cuando comenzamos Con este tipo De estructura Se hace mucho más fácil Una segunda fase Que es estructurar El plan De inmigración 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 Gracias.